Tema barrientos, suspensión posiblemente de 3 a 6 meses para el futbolista The Old Boys, doping positivo confirmado ayer por el presidente Roberto Bugallo, presidente de Old Boys. ¿Qué dijo él? Desconocer absolutamente todo lo que le sucedía, porque no ingirió ningún tipo de sustancia prohibida, según él, claro está. Se supone que cocaína sería la sustancia prohibida que habría consumido, que se encontró en esa muestra. En 3 días tendremos la resolución si Barrientos va a poder continuar o seguramente será sancionado entre 3 y 6 meses, como dijimos, por el tribunal. ¿Sabe que es doping positivo en caso de que se confirme lo que estás diciendo? ¿Eso ayuda o perjudica ante un partido? No, no, seguramente. No, bueno, de acuerdo a la sustancia. Es de acuerdo a la sustancia, si potencia el rendimiento, si se comprueba o no.